Dime si tú me extrañas, como me dijiste la última vez Cuéntame que le susurrabas a tu almohada antes de ayer Dime si en tus noches de insomnio pensaste en mí Cuéntame si en algún sueño hubo un final feliz Dime si aún de lejos tu corazón me echa de menos Y ahora que viene el invierno solo no podré retenerlo Dime cuántas horas tiene marcando tu reloj Dime si en cada tic-tac tú te acuerdas de esa canción Cuéntame si las tardes por allá son mejor Yo te digo que por aquí ya dejó de ser abril Sabes que mi vida la tienes tú Sabes que te pienso y lo sabes mejor que yo Cuéntame cómo va cayendo el sol Mientras yo lo dibujo en el mundo de mi corazón Y lo pinto de azul para los dos Dime si tú me extrañas Porque yo lo dibujo en el mundo de mi corazón Porque yo lo hago también Te escribo esta bitácora Para que sepas Que te esperaré Que te esperaré